33-0, que está duro así, ¿eh? Cabrón, me tiraron más de 50 cohetazos, ¿oíste? Nada más te digo. Como que alguien dijo, espera, este helicóptero como que no sale aquí. Ay, papi, ¿quién es lo que viene aquí? Yo lo sigo de puta, va a 80, ¿ahíste? ¿Tú vas con llaverín el ángel? No me digas que tú me vas a dejar solo. No. Música Dile al link que la voy a tirar para acá arriba para que coje el javelin Dile al link que la voy a tirar para acá arriba Dile al link que la voy a tirar para acá arriba Tengo que tirar bala Los caldones ya tío Vale, vale ¿Salió? Tío Dile que yo la recojo ahora Mántate, mántate, mántate el link Mótate el link, mántate Dile que se haga para acelerarte No, que me toca mas híbrido porque yo le digo ala Pero aquí se haga para acelerar Más híbrido Más híbrido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!